¡Gracias! Vamos a limpiar aquí la playa de San Sebastián, tanto todo el litoral como los fondos marinos que están muy cercanos al puerto. Desde Fredolsen tenemos esa inquietud por el cuidado del medioambiente y empezamos hoy con estas actividades que vamos a realizar durante dos años en las diferentes islas de todo el archipiélago. Parece una actividad muy interesante para el alumnado para concienciarlo acerca del medioambiente. Soy profesor de biología en los dos grupos que vinieron con nosotros. Bueno, la alumna ha pasado una jornada muy buena, han estado recogiendo en la playa todo el material que han recogido, sobre todo colillas, toallitas, bastante plástico. Y lo que queremos es concienciar de que la gente no tire cosas al océano. Es una actividad bastante interesante. Hemos recogido cigarrillos, lo que más abundaba, toallitas también, que había un montón. Me sorprendió bastante porque hay un montón de basuras llenas de plástico y colillas sobre todo. Lo más curioso que hemos recogido es el siguiente una bicicleta, pero también teníamos envases, botellas y latas de plástico. Invitamos a todo el mundo a intentar mantener los fondos limpios y evitar tener que hacer este tipo de iniciativa para sacar la basura. Esta viene de una bici factoría de langostas de Canadá. fundo-se coded a... fundo-se fundo-se Gracias.